Este sábado se cumplen 206 años en Natalicio de Juan Pablo Duarte y te contaremos dónde están algunos bustos y esculturas del Patricio alrededor del mundo. En España hay diversas plazas en honor a Duarte, como en Madrid, Sevilla, Barcelona, Cádiz y Jerez de la Frontera. La de Madrid, ubicada en el Paseo del Oeste, donde se encuentran los monumentos de los fundadores de los diferentes países de Hispanoamérica, fue inaugurada por el expresidente Leónel Fernández en el año 2006. Luego se inauguraron las plazas de Sevilla, en pleno centro de la histórica ciudad, la de Barcelona, donde Duarte realizó estudios y en cuyos estatutos se inspiró para forjar la creación de la república, en la ciudad de Cádiz, frente al mar, donde zarpó un día, y en Jerez de la Frontera, donde nació el progenitor del Padre de la Patria. Desde junio de 2017, en el Parque de Latinoamérica y del Caribe de Viena a Austria, también hay un monumento a Duarte, diseñado por un escultor eslovaco, y que forma parte de los líderes latinoamericanos como Ernesto Che Guevara, Simón Bolívar, José de San Martín, entre otros, que están en el parque. Asimismo, en 2018, una escultura del prócer dominicano Juan Pablo Duarte fue presentada en Pekín, China, tras el establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales. El año pasado, también fue instalado en Santa Fe, Bogotá, Colombia, un busto de Duarte frente a la Embajada Dominicana. Mientras que en Estados Unidos, está la Plaza Juan Pablo Duarte, un parque triangular de 0.45 acres en la ciudad de Nueva York, que se encuentra en las calles Sullivan, Grand Street, Seeds Avenue y Canal Street. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.